Para que el poder de su mujer Conmemorando el tercer aniversario de la permanencia de Monseñor Walter Maggi como Obispo de la Diosesis de Ibarra El sábado desde las 5 de la mañana todas las parroquias recorrieron las calles rezando el Rosario de la Aurora Ya a las 6 y 30 de la mañana los fieles se congregaron en la Iglesia Catedral para compartir la misa de celebración que fue encomendada a la Virgen María El Señor nos dará un largo camino todavía y es lo que le pedimos hoy, un largo camino juntos Durante la celebración Monseñor Walter se refirió al ejemplo de obediencia en el que se constituyó la Madre de Cristo La obediencia de la fe, porque la fe es esto, es obediencia Es el reconocimiento de que nuestro ser es por ti De la misma forma manifestó que la presencia del Obispo en Ibarra es fruto de la obediencia para hacer que el pueblo reciba a Jesús Se haga presente y el resultado de esta presencia es el pueblo que coge forma, coge la forma de Cristo También recordó a los fieles el lema de la visita pastoral próxima a dar inicio Yo estoy entre ustedes como el que sirve, dice el Señor Y el Papa lo ha recordado ayer ordenando como mismo en la Basílica de San Pedro Y nosotros también hemos hecho este lema El lema que acompañará durante 3 años la visita pastoral Porque la iglesia requiere diariamente el compromiso de servicio de los fieles La belleza de permitir a Jesús dentro de nuestras acciones hacerse presente como consuelo para los hermanos En Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!